¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas una vez más a La Señal de Cancún Channel transmitiendo desde el Caribe Mexicano para el mundo. Vamos a hablar cómo termina, cómo concluye este año 2020 la situación de los jóvenes en Benito Juárez y para eso tenemos al coordinador del Instituto de la Juventud en Benito Juárez, Marcos Basilio. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Tony? Muchísimas gracias por la invitación aquí. Felices de estar nuevamente en Cancún Channel. Gracias. ¿Cómo cierran los programas del Instituto? ¿Cuál es la esperanza que tienen los jóvenes pese a esta pandemia que ha sido realmente caótica y los ha mantenido encerrados? Así es. Pues mira, hemos cerrado ya este año con muchas actividades, con actividades también acorde a la situación que se está viviendo. Justamente hoy en la mañana llegó el director general del IMJUVE, el licenciado Guillermo Santiago, a inaugurar dos centros importantísimos para la juventud. Uno de ellos es el Centro Territorio Joven, que se encuentra ubicado en la Supermanzana 99, que va a ser un espacio donde los jóvenes van a poder contar con diferentes actividades que les ayuden a mejorar su vida diaria. Vamos a tener desde terapias y ayudas psicológicas, médicas, también vamos a tener diferentes cursos y talleres de computación, de inglés. Justamente platicábamos hoy en la mañana con el director del IMJUVE nacional y comentábamos esta necesidad de poder generar también espacios para que los jóvenes puedan desarrollarse ampliamente. Y también se inauguró hoy en la tarde en el CDC de la región 236, una fábrica de economía solidaria, donde los jóvenes van a poder contar con un espacio para impulsar el emprendimiento. Cualquier joven que tenga alguna idea de negocio y necesita una asesoría, necesita un acompañamiento, va a poder asistir a estos lugares. Este es un esfuerzo sumamente coordinado entre el gobierno federal, estatal y el municipal. Bueno, aunque hoy, en esos días ya inició este programa, ya hay chicos inscritos, ya hay algunos proyectos que seguramente se van a poner en marcha. Por supuesto, sí. En el caso del Centro Territorio Joven, ya se han acercado muchísimos jóvenes a preguntar sobre los cursos y talleres que se van a impartir en ese lugar. También en el Centro de Economía Solidaria se han acercado muchos jóvenes que tienen alguna idea de negocio para poder desarrollarlo. También comentarte, Tony, que hemos estado muy atentos con el tema de la pandemia. Desafortunadamente, uno de los sectores más vulnerables de esta situación han sido los jóvenes, desde la falta de empleo, el tema de la escuela. Entonces, hemos generado también acciones que de alguna manera puedan contrarrestar esos efectos negativos que han tenido hoy los jóvenes. Y decirles que en el Instituto Municipal de la Juventud tienen las puertas abiertas. Tenemos diferentes programas en temas de gestión de becas universitarias, cursos de inglés, cursos de francés. Tenemos también algunas otras conferencias. Hacemos conferencias de emprendimiento también para jóvenes. Bueno, es todo con Zoom por la cuestión de la pandemia, pero justamente las actividades del Instituto no se detienen. Seguimos trabajando justamente en los temas importantes. Muy bien, esas son buenas noticias. Bueno, para este cierre del 2020 y para el 2021, pues van a continuar con ese tipo de programas. Por supuesto, ya estamos justamente a la espera. Tiene que sesionar el Cabildo de Benito Juárez para el presupuesto 2021. Nosotros ya tenemos los proyectos y las actividades que vamos a desarrollar el siguiente año. Decirles que estamos justamente ya implementando nuevas estrategias y nuevas actividades. Nada más para darte un dato, vamos a impulsar un programa que se llama Embajadores Juveniles, que va a ser prácticamente la voz y los ojos del Instituto en las diferentes colonias. Vamos a tener un embajador en cada supermanzana que nos va a ayudar a poderle dar causa a las necesidades de esa zona. Porque muchas veces como dependencia nos cuesta poder estar en todos los lugares. Entonces, a través de los embajadores juveniles vamos a poder tener esos ojos y esos oídos de las necesidades de los jóvenes y actuar en consecuencia. Entonces, estén muy atentos. Claro. Oye, Marco, también esos programas sirven para que los jóvenes tengan un objetivo y se desenfoquen de las drogas, las adicciones, del mal tiempo, de estar haciendo o pensando cosas malas. Y eso podrías ayudarlos para ir encauzándolos. Por supuesto. Por supuesto, uno de los objetivos que tenemos hoy es poder generar esas condiciones para que hoy los jóvenes tengan una vida plena, se puedan desarrollar ampliamente. Comentarte también que formamos parte de una estrategia integral que se llama Tos por la Paz, donde tiene que ver justamente con lo que comentas, cómo podemos nosotros como gobierno poder prevenir ciertas situaciones que ponen en riesgo a las juventudes. Entonces, decirles que estamos justamente con muchos programas en temas también de prevención de adicciones, de embarazos en adolescentes. Tenemos muchos programas que estamos hoy desarrollando. Y decirles que si tienen ustedes alguna inquietud, se pueden acercar. Estamos nosotros en Plaza Centro, en la Supermanzana 5, en el edificio centro, en el local 408, o en nuestras redes sociales como Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Benito Juárez. Entonces, pues cierran fuerte con muchos programas, con un granito de arena para los jóvenes. Por supuesto. Sí, ha sido uno de los compromisos de esta administración en el que podamos seguir trabajando en pro de las juventudes. Vamos a cerrar este año muy fuerte ya con estos dos espacios que inauguró hoy el director general del INJUVE, del Instituto Mexicano de la Juventud, que también ha sido un compromiso del presidente de la República el poder generar condiciones favorables para las juventudes. Recordemos que el gobierno federal está impulsando las becas Benito Juárez, el programa de jóvenes construyendo el futuro, que también tiene que ver mucho con el tema de la capacitación para el empleo, donde se les ofrece a los jóvenes una beca para que puedan, para que se puedan capacitar y de alguna manera puedan también adquirir conocimientos de algún oficio. ¿Cuántos jóvenes están inscritos en este programa? Es un programa que tiene el gobierno federal. Yo te puedo decir que los datos, como lo comentaba el presidente de la República, en su informe de gobierno son positivos. En el Instituto de la Juventud, por darte un ejemplo, tenemos dos jóvenes que están haciendo su capacitación con nosotros, que ya se dieron de alta en la plataforma del programa y que están vinculados al Instituto de la Juventud, donde los capacitamos, les damos los cursos, los talleres y también nos vamos preparando en temas de administración pública, que tiene que ver mucho con lo que hacemos. Entonces, es uno de los programas más nobles y sobre todo más necesarios en esta situación. Pues muy bien, Marcos, te agradecemos toda esta información que nos proporcionas. ¿Algún mensaje que quieras dejar a nuestra audiencia? Que por lo general siempre se conectan jóvenes y bueno que tengan esta información fresca. Claro que sí. Agradecerle, por supuesto, al equipo de Cancún Channel siempre las puertas abiertas, los micrófonos para poder expresar y sobre todo poder informar sobre las acciones que estamos haciendo. invitar a todos los jóvenes que nos ven a que si tienen alguna inquietud acérquense al Instituto Municipal de la Juventud, estamos para servirles y sobre todo pedirles también que nos cuidemos mucho. Ahorita la situación desafortunadamente está complicada, pero necesitamos también poner de nuestra parte para que podamos salir más rápido de esta situación que es el COVID. Así es, Marco. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. En estas fechas que ya se aproxima la Navidad y el Año Nuevo, cuídese mucho, mantenga la calma, consérvese en casa, con la familia, usando siempre el cubrebocas, todas las medidas de sanidad que han implementado los gobiernos, de los tres niveles de gobierno. Es muy importante salir pronto al semáforo verde para hacer nuestra actividad dentro de la normalidad de una forma más segura y propicia para evitar ya tantos contagios. Marcos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Amigos, nos vemos hasta la próxima.